Necesito que me digas para ti que eso está en los latines y me dices este año. Pues digo yo que como que estoy encaminado en el lugar correcto y ya que se me está considerando como de los artistas más importantes a nivel latino, pues... ¿Qué ha sido para ti trabajar con Becky G? Se acaban a presentar juntos, ¿verdad? Eso es así. El tema de dólar. Para mí fue un paso bien importante en mi carrera ya que, como quien dice, de su calibre, de su nivel, pues es la primera mujer que colaboró y el tema va súper bien, la gente le ha gustado mucho, que nos da credibilidad y venimos con otra canción. Eso te iba a preguntar, que si había otra colaboración por ahí. Ahí, ahí, otra, ahí, otra. Pero ¿y cuándo es que vas a sacar el álbum? Porque yo lo quiero ir ya, o sea, ya. Pues mi álbum, con el favor de Dios, para diciembre, estamos ya en la calle con Dios. Así que a los fanáticos, pues niente. ¡Gracias!